Gente, transmisión directa de Twitch, otra sección nueva que vamos a hacer, bandas emblemáticas, bandas gigantes nada más, algo que tenga la esencia del canal, vamos a arrancar ahora con los chanchos en piedra, esencia misma del canal sobre todo, así que vamos a ver qué sección nos toca ahora con estas bandas emblemáticas o gigantes, de todo el mundo sobre todo, vamos a ver qué onda. De una nerd, sí, 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 lo hacemos, lo hacemos, a mí te preocupes. Oh, es que estás loco, me encanta escucharlo. Oh, es que estás sentado, no te enoja, antes lo he dejado, con la nerd no suena mucho más que antes, a por lo menos me se rompí, pero lo peor, te juro lo peor, que en plena ingestión es la brecha de casta, te pide en fracasar, te pide en tu casa, te pide en tu casa, te pide en tu casa, te pide en tu casa. que bajo la puta madre un estilo pura de tema lo peor es un ser amor lo peor es un ser de luz lo peor es un ser de luz y lo peor es un ser de luz odio ocupar el baño en casa llena un lugar un estilo pura de tema para alobrar en el hogar odio ocupar el baño en casa llena un lugar no se compara para alobrar en el hogar a todo el oyente propongo lo siguiente es disfrutar del acto natural Felipe el bajista, ¿no? ¡Qué buen tema, boludo! ¡Qué locura! 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 Tico, ¿de qué ha servido tu sacrificio? Tico, ¿de qué ha servido? ¡Qué buen timo, brudo! 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 ¿Por qué se cohibe la casa ajena? Bueno, no, sinceramente en la lica no estuve prestando atención Estaba más que nada volviéndome loco con el nivel sonoro Pero de por sí un tema excelente ¡Qué bajista, la puta madre! Si no me equivoco, Felipe y la vaca Bajista de la concha de la lora Y claramente de los mejores que he escuchado Y creo que me atrevo a decir De los mejores junto al estilo Que me gusta, por ejemplo, de Sabo Romo Otro bajista tremendo Esto es loco, ¿cómo la rompe? Esta banda, la esencia de la banda de por sí Me gusta mucho, sobre todo La dos voces, una voz más tranquila La otra voz más potente, más agresiva Y bueno, bien explosiva la canción En el instrumento de viento Guitarra Un power sonoro que tienen los chanchos Que ya estamos acostumbrados a conocer más de ellos Y lo que son, ¿no? Una banda de la puta madre Tranquilamente de las mejores de Latinoamérica Un power sonoro que... Qué bestiado, son increíbles Así que gente, nada más que decir Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Pueden servirle dejarme más temita de los chanchos Para ver qué más me espera, ¿eh? Vamos a full con la sección de las bandas emblemáticas Que ahí vamos con ellos, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima reacción, amigos Chao, chao